La historia de Ender The Gungeon comienza con una antigua leyenda de un planeta muy muy lejano Donde se encuentra una enorme fortaleza O bueno, se encontraba porque justamente un meteorito con forma de bala cayó del cielo destruyendo toda la fortaleza Y ese meteorito portaba un objeto de enorme poder Un arma que es capaz de matar al pasado Con el tiempo la fortaleza fue reconstruida y se le puso el nombre de Armas Muir Con el tiempo esta leyenda fue esparcida por el universo Y muchas personas entraron a la fortaleza para reclamar el arma y poder matar su pasado Y así comenzar una nueva vida Y luego de contarnos esa increíble historia, ahora si iniciamos la aventura Con nuestros 4 personajes principales que están en búsqueda de eliminar su pasado Y estos personajes son La Cazadora El Comando La Convicta Y el Piloto Al fin de cuentas no puedes usar el arma que mata el pasado así nada más Porque si no sería un game over para ti No, Dios, por favor, no, 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 no Para un arma de tan inmenso poder se necesita una munición que iguale todo ese poder Y para poder obtener esa munición se necesitan de diferentes objetos que se consiguen en la Armas Muir Y estos objetos son El fulminante antiguo que se consigue comprando lo del mercader pero en el segundo piso La pólvora arcana que se consigue en el tercer piso El plomo planar que se consigue en el cuarto piso Y por último el casquillo de Oxidiana que se consigue en el último piso del Armas Muir Y para conseguirlo necesitas acabar al arma dragón Y hazme caso No es fácil matarlo por primera vez Mi momento ha llegado Y con todos estos objetos de enorme poder Lo tienes que entregar a la Herrera Que también se encuentra en el último piso del Armas Muir Y así obtienes la bala que puede matar al pasado Y con este objeto ya puedes empuñar el arma que mata al pasado Desbloquear los verdaderos finales de cada uno de los personajes Y así todos los personajes principales vivieron felices por siempre Eliminando sus errores del pasado Sinceramente hablando Este es un juegazo que trae un montón de contenido Y bastantes referencias en su catálogo de armas Que es gigante Vas a encontrar referencias de otros videojuegos y de películas También vas a tener personajes desbloqueables Personajes que puedes ir encontrando a lo largo de la aventura Múltiples voces secretos Entonces ya sabes Si te gustó este video Y quieres que te siga traiendo más contenido Acerca de este juego Si es que te interesó Ya sabes Dame tu like Suscríbete a mi canal Y activa esa campanita de notificaciones Y comenta en la cajita de los comentarios Si es que quieres que traiga más contenido Sobre este juego O quieres que haga resúmenes Sobre otro tipo de juegos Sin nada más que decir Yo soy el último seguidor Y se despide Espero un momento señoras y señores Se me olvidó mencionar Que como este video me quedó muy corto Estoy preparando otro video Entonces si Van a tener dos videos esta semana Ahora si Sin nada más que decir Yo soy el último seguidor Y se despide J one J one ajúr J GO J J J O O J J J J ¿ J J